Parque Ecológico Les acabamos de hacer una ecología Determinamos el mundo Yo no lo hago En este siglo siglo Se combatimos El 30% El 10% 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 ya por eso la sendeo de la mitad esa es muy bien y eso es que tenemos que hacer las patas con mangueras ni los patas ya nada este es el dibujo la mitad de la sendera